Mi nombre es Julián y mi mayor problema era que era una persona muy depresiva, una persona con mucha baja autoestima. La verdad que a causa de muchos traumas en la niñez, a causa de muchos problemas familiares, yo desarrollé mucha inestabilidad emocional. Me costaba mucho interactuar con las personas, tenía mucha ansiedad. Era una persona también muy tímida, demasiado tímida en exceso. Y eso me causaba muchos problemas, desde lo básico hasta cosas más serias. A mí me costaba mucho establecer una relación con una persona, con una pareja, con una mujer. La verdad que no duraban nada, eran relaciones que no duraban nada, noviazgos, pero muy esporádicos, que no duraban absolutamente nada. Era muy difícil para mí, yo tenía mucha baja autoestima, mucha inseguridad para conmigo. Entonces esa inseguridad se hacía notar, se transmitía. Yo sentía que no podía hacer feliz a nadie y tampoco tenía la capacidad de querer a nadie, porque yo no me quería a mí mismo. Yo, en cierta forma, como que me odiaba a mí mismo. Yo no estaba a gusto con mi persona, no estaba a gusto con el hecho de que yo existía. Era un sentimiento muy, muy oscuro y muy feo. Yo tenía como una especie de agujero en el pecho, un agujero muy profundo que no se podía llenar con nada. Y lo intentaba llenar con varias cosas, pero era prácticamente imposible. No tenía ganas de nada, no le encontraba sentido a la vida. Si bien nunca intenté suicidarme, el pensamiento de que si yo moría era como si nada cruzó por mi cabeza. Muchas veces pensé, bueno, si me muero, ¿qué va a cambiar? Y fueron años así, fueron muchos años así que yo me sentí así y que yo notaba que no veía la salida, no veía una salida. Es así que yo llego a la Iglesia Universal. Yo la Iglesia ya la conocía porque mi padre me traía cuando era chico, ¿no? Pero nunca ponía en práctica lo que se enseñaba acá en las reuniones. Nunca lo tomaba en serio, la verdad. No era para mí algo importante en ese momento, ¿no? Pero esta vez, tocando fondo con una situación tan difícil para mí, decidí hacer una prueba. En ese momento estaba el propósito del Santuario de los Milagros y yo decidí poner a prueba a Dios. Decidí hacer un acto de fe, ¿no? Ir hacia adelante y entrar al Santuario de los Milagros. Y en cuanto al espiritual me acuerdo que empecé a orar más, a ser un poco más sensible a todo lo que respecta a las Escrituras, a poner en práctica. Hacer todo lo que no había hecho cuando era más chico. Y recuerdo que fue así, Dios me dio la fuerza para poder ir superando todos mis traumas. Desde los traumas más arraigados adentro mío, que eran los que estaban en la niñez, ¿no? Que son traumas que están, eso, muy arraigados a uno. Dios me fue dando fuerzas para superar a cada uno de ellos. La depresión, la depresión fue algo que también Dios me ayudó mucho, mi baja autoestima, mi inseguridad, mi gran inseguridad también. Dios se encargó de eso. Todo, todo, uno tras otro fue sanándome. Y bueno, una vez que yo estaba estable, bien emocionalmente, yo estaba listo ya para tener una relación. Era el momento. Y así fue, bueno, que después conocí a una chica, nos casamos, tenemos una relación hermosa, muy linda. Y es una gran bendición, ¿no? Es una gran bendición. Casi más o menos al mismo tiempo recibir Espíritu Santo, que es la bendición más grande que yo puedo, de la que yo puedo decir, ¿no? Es algo muy hermoso. Y la verdad que me siento muy feliz, muy feliz, muy realizado. Dios ha hecho una gran obra en mí, ¿no? Después de haber entrado en el Santuario de los Milagros y haber hecho mi voto, Dios me ha restaurado completamente en mi vida espiritual, económica, sentimental. Y es una gran bendición. Yo me siento muy feliz y muy realizado. Gracias.